Muy buenos días amigos sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual padre hoy sábado de la decimotercera semana del tiempo ordinario vamos a iniciar este día a través de este rezo de las laudes y nos ponemos en las manos del señor señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle himno gracias señor por la aurora gracias por el nuevo día gracias por la eucaristía gracias por nuestra señora y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino gracias por el don divino de tu paz y de tu amor la alegría y el dolor al compartir tu camino gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo por los siglos de los siglos de los siglos amén salmo 118 del 145 al 152 antífona me adelanto a la aurora pidiendo auxilio mis ojos se adelantan a las vigilias meditando tu promesa te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos da mi vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio del éxodo himno a dios después de la victoria del mar rojo antífona mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación cantaré al señor sublime es su victoria caballos y carros ha arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación él es mi dios yo lo alabaré el dios de mis padres yo lo ensalzaré el señor es un guerrero su nombre es el señor los carros del faraón los lanzó al mar ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas las corrientes se alzaron como un dique las olas se cuajaron en el mar decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré repartiré el botín se saciará mi codicia empuñaré la espada los agarrará mi mano pero sopló tu aliento y los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas formidables quien como tú señor entre los dioses quien como tú terrible entre los santos temible por tus proezas autor de maravillas extendiste tu diestra se los tragó la tierra guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado los llevaste con tu poder hasta tu santa morada lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad lugar del que hiciste tu trono señor santuario señor que fundaron tus manos el señor reina por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación salmo 116 invitación universal a la alabanza divina antífona alabada al señor todas las naciones aclamadlo todos los pueblos firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabada al señor todas las naciones lectura breve de la segunda de pedro hermanos poned cada vez más ahínco en ir ratificando vuestro llamamiento y elección si lo hacéis así no fallaréis nunca y os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro señor y salvador jesucristo a ti grito señor tú eres mi refugio a ti grito señor tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida tú eres mi refugio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo a ti grito señor tú eres mi refugio cántico evangélico antífona ilumina señor a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina señor a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte preces bendigamos a cristo que para ser ante dios el sumo sacerdote compasivo y fiel quiso parecerse en todo menos en el pecado a sus hermanos y supliquemos le diciendo concédenos señor los tesoros de tu amor señor sol de justicia que nos iluminaste en el bautismo te consagramos este nuevo día que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones tú que tuviste por madre a María siempre dócil a tu palabra encamina hoy nuestros pasos para que obremos tan bien como ella según tu voluntad haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa anhelemos la vida eterna y por la fe la esperanza y el amor gustemos ya anticipadamente las delicias de tu reino señor te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones con la misma confianza que tienen los hijos con sus padres acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos te pedimos señor que la claridad de la resurrección de tu hijo ilumine las dificultades de nuestra vida que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre que tengan todos un buen día en la presencia del señor de los siglos